Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Acuestanque. Hoy quiero hablaros de los caracoles planorbi, porque tengo un mogollón en el acuario y me van a formar una plaga. Bueno, yo creo que ya lo que hay aquí es plagas, porque hay un montón de crías por el sustrato. De noche, de día, por la mañana está el cristal completamente lleno de caracoles. Y bueno, pues son bonitos la verdad, pero cuando forman plagas es cuando suelen quedarse ya sin comida. A mí me salieron porque me gusta echarle a los barba o cereza, me gusta echarle pastillas de fondo y me entretengo viéndolos. Ahí se juntan todos los peces y empiezan a comer la pastilla. Y esto de aquí, las planorbi, en cuanto pillan proteínas, crían como locos. No paran de criar. Así que tenéis que tener cuidado, sobre todo con las pastillas de fondo. Si tenéis peces de fondo, no tengáis caracoles, ¿vale? Intentad no tener planorbi al menos, porque es que os van a criar bastante. Y os harán plagas. Bueno, que el planorbi es un caracol que la verdad es que ayuda bastante a limpiar los cristales. Ahí, por ejemplo, me estoy ayudando con algas que tengo en los cristales. Perdona, es el resfriado. Pero cuando ya hay una población bastante grande de este caracol y se queda sin comida, empieza ya a meterle el diente a lo que haya. ¿Y qué es lo que hay aquí? Bueno, pues aquí hay bastantes plantas. La hidrofila polisperma, si os fijáis, tiene algunos agujeros, bastantes agujeros. Que al principio, pues, pensé que por la falta de nitrato, los caracoles, pues, mordisqueaban la planta que se moría. O sea, a ver, es cierto. Pero ahora que tengo el acuario en mejores condiciones, pues estoy viendo que siguen metiendo el diente a las plantas, incluso aunque estén sanas. Sobre todo aquí donde está la balineria. Está bastante mordisqueada, si os fijáis, está muy mordisqueada, sobre todo los brotes. Y bueno, pues aquí es por nuestro amiguito los caracoles, los planorbi. Y así que por eso he metido aquí lo típico de meter la lechuga, te dicen, y que se meterán, y al día siguiente estarán todos los caracoles en la lechuga. Mentira. Para que eso pase, tenéis que dejar la lechuga un tiempo, que se descomponga en el acuario, ¿vale? A los caracoles les atraerá el olor ese a materia vegetal en descomposición y se pondrá a comerse la lechuga. Y esto lo sé porque lo he tenido fuera, en el estanque, y se comen sobre todo las hojas que están empezando a descomponerse. Será fácil, una manera fácil de digerir los alimentos, con materia de descomposición. Así que les gusta bastante. Las plantas que no me tocan, aunque haya por ahí alguna hoja que esté bastante mal deteriorada, son la Lugugia repens. que tengo ahí alguna hoja fea de cuando, pues casi la pierdo, porque se me desplomó todo el nivel de hierro. Bueno, yo estaba intentando mantener esta planta y la verdad es que no tenía mucha idea, y pues nada. Más cosas. Los planorvis. Maneras de quitártelo del acuario manualmente, la forma más sencilla. También podemos meter peces o caracoles. No metáis peces, por favor. Las botias necesitan muchísimos litros. Son peces complejos. Y lo único que van a hacer cuando terminen con los caracoles, o a lo mejor ni siquiera tocan los caracoles, es comerse vuestras plantas, las botias. Y necesitan vivir en grupos bastante grandes. Nada más, son peces que dicen que están en el periodo de extinción, en su hábitat natural, y la mayoría los capturan. Así que no cojáis botias, por favor. Son peces bastante complejos. Lo que sí podéis coger son elenas, ¿vale? Yo tenía antes elenas en este acuario, por los mismos planorvis. Metí cuatro alenas y la verdad es que no les fue muy bien. No sé, los niveles de la ciudad del agua, etc. Bueno, estaba todo en orden. Quizá me los vendió el hombre mal, la tienda, y que hay bastante gente así. Y bueno, hay trampas también para caracoles. Pero ya me ha surgido, he tenido una experiencia de que se han metido los peces dentro de la trampa. Y bueno, pues paso. Así que si vais a tener planor bien en el acuario, lo que podéis hacer es mantener los que no coman mucha... La alimentación de los peces es lo que va a mantener los planorvis a raya. Quiero decir que no os paséis alimentando los peces. Si echáis mucha comida a los peces, los caracoles, pues se la van a comer cuando tengan algo de proteína. Que después la proteína, cuando empiezan a criar, van a empezar a quinar como locos los planorvis. Y sé que son los planorvis porque he tenido aquí fisas. Antes no tenía planorvis. Empecé a meter planorvis para que se hubieran largas. Pero por lo que he dicho, siempre me pasa de que con las pastillas de fondo, pues acaban criándome. Y los fisas los he tenido desde que tengo este acuario y no han causado ningún problema. Hay luego otro caracol que es muy similar al fisa. Es muy similar al fisa, que no lo tengo. Y que sí se alimenta de las plantas. Eso sí. Tiene igual, casi igual lo que es el caparazón. No sé cuál será la diferencia, pero está ahí. Y bueno, pues... No voy a decir mucho más. Espero que haya gustado este vídeo, que haya servido de algo. Pero, sobre todo cuando más se ceban los caracoles, los planorvis son en la balineria. Y bueno, pues... Nada más que decir. Si os fijáis, se sube mucho ahí. Están comiéndose las algas también. Pero también se aferran a las plantas. Sobre todo la balineria, no sé por qué, pero la balineria les chifla. Bueno, así que lo voy a volver a repetir. No sobrealimentar, no echarles comida a las caracoles. Ellos mismos van a ir comiéndose las algas que se hagan en el acuario. Que siempre va a haber algas en vuestro acuario, no os preocupéis. No metáis ningún botia, si eso metéis caracoles, elena y ya está. Los elenas también se comerán los desperdicios de los peces. Se comerán las camas que le echéis a los peces, etc. Así que no daréis tampoco preocuparos por elena. Y bueno, espero que haya servido este vídeo. Si te ha gustado el like, suscríbete. Voy a seguir subiendo vídeos. Y bueno, actualmente el acuario está bastante bien. La verdad, he quitado las plantas tapizantes. Bueno, no todas. Esto de aquí. Y he metido otras nuevas para ver cómo tiran las tapizantes nuevas. Y según cómo tire cada una, ya iré eligiendo lo que tengo aquí de tapizante. Así que nada, si te ha gustado el vídeo dale like, suscríbete y hasta la próxima.